Las ventajas y los beneficios del programa sobre la calidad de vida del paciente han sido fundamentalmente tres. En primer lugar, ha conseguido reducir la presión antibiótica, el consumo de antibióticos y con ello ha tenido una segunda consecuencia, un beneficio ecológico que ha sido la reducción de las infecciones por bacterias multiresistentes y en consecuencia de estos dos beneficios, una reducción, el más importante, de la mortalidad de los pacientes con infecciones por bacterias multiresistentes adquiridas en el hospital. Y esto ha tenido impacto sobre el sistema de salud porque el programa ha servido para inspirar otros modelos de proa en otros centros y en el propio sistema de salud y en otros sistemas sanitarios nacionales. De manera que se suma a este beneficio individual sobre la vida del paciente en beneficios sobre la organización del sistema de salud.